Muy buenas, soy NodaTexi y en el tutorial de hoy os voy a hablar sobre la aplicación Lingodir que te sirve para aprender cualquier tipo de idioma y además ha tenido un respaldo bastante grande con más de 10 millones de descargas y 407.000 reseñas con unas puntuaciones bastante altas como veis aquí, 4,6 sobre 5 estrellas ¿Por qué recomiendo esta aplicación? En primer lugar, porque tiene una variedad de idiomas bastante interesante no solo los idiomas más populares como el inglés, el chino, el francés o el alemán sino también puedes aprender idiomas como por ejemplo el coreano, el árabe, el vietnamita incluso, etc. Entonces además si vamos continuando, en el tema por ejemplo de los idiomas asiáticos podemos aprender cómo hacer los trazados de los caracteres que es algo bastante complicado en este tipo de idiomas y además también tenemos diferentes tipos de ejercicios de gramática que iremos viendo más adelante no solo completar todo tipo de bloques sino también por ejemplo tenemos fichas de audio para aprender y familiarizarnos con el sonido de las palabras y además al igual que otras aplicaciones de idiomas el tema del vocabulario está bien organizado en temática es decir, palabras relacionadas con la comida palabras relacionadas con las formas geométricas con los números, con los precios, etc. Os voy a dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo los enlaces se descargan tanto para la Play Store de Android como la App Store de Apple Al abrir la aplicación nos dará la bienvenida pulsaremos el botón empezar como podéis comprobar efectivamente existe una variedad bastante interesante de idiomas aquí en este tutorial a modo de ejemplo voy a elegir el coreano y aquí ya nos aparecen cuatro niveles de aprendizaje es decir, el coreano 1 es la introducción el coreano 2 es para gente que ya tiene un nivel bajo y medio y que estos dos primeros son gratuitos ya si tenéis un nivel ya bastante más avanzado y queréis perfeccionarlo entonces estos tercer y cuarto nivel ya serían con el modo premium en este caso para los que son principiantes y lo están aprendiendo poquito a poquito el modo gratuito es más que suficiente así que vamos a darle al coreano 1 aquí como ya dije anteriormente todo el tema de vocabulario está organizado en base a temáticas colores, números, ubicaciones con lo cual puedes tener un aprendizaje mucho más organizado en este caso voy a elegir aprender sobre cómo mencionar nacionalidades en coreano le daré clic aquí y nos aparecen dos lecciones le voy a dar a la lección 1 pues bien, en este primer ejercicio solamente nos pide una cosa y es que pulsemos este icono del ciervo para saber cómo se pronuncia la palabra hola en coreano voy a pulsarlo si la pronunciación ha sido demasiado rápida para nosotros no os preocupéis simplemente aquí en la esquina superior derecha del móvil nos aparece un engranaje le daremos clic aquí y aquí podemos personalizar diferentes cosas tanto el color del fondo de la aplicación como el tamaño de la letra, si se más o pequeño y lo más importante al final de todo nos aparece audio speed velocidad de audio en este caso voy a ir reduciéndolo hasta un 40% y le daremos al botón aceptar ahora vamos a pulsar otra vez el icono del ciervo para ver si se escucha más lento esto igual puede ser bastante utilidad para las personas que tengan dificultad en distinguir los sonidos una vez terminado pulsaremos al botón siguiente aquí nos preguntan cómo se escribe y suena la palabra corea en coreano como veis tenemos diferentes imágenes para apoyarnos con lo cual es mucho más fácil de resolver el ejercicio voy a pulsar muy bien una vez seleccionado le daré al botón comprobar y he tenido el ejercicio correcto así que le daré al botón continuar lo mismo aquí nos preguntan cómo se dice persona en coreano y en este caso es la palabra sala le daré a comprobar y también lo tenemos correcto como veis también aquí en la parte superior del teléfono móvil nos aparece una barrita como veis nos aparece ya un trozo de color amarillo es la parte que estamos completando cuando lleguemos al final de la barra habremos completado la lección 1 sobre nacionalidades aquí en este vídeo nos preguntan cómo se pronuncia esta palabra pueblo coreano vale entonces para saber cómo se pronuncia le daremos aquí al icono del ciervo muy bien además aquí si os fijáis al lado del ciervo nos aparecen dos flechitas aquí podemos ver cómo se pronuncia solamente la palabra que es coreano le daremos clic a la flechita izquierda y también podemos ver cómo se pronuncia solamente la palabra que es pueblo pues bien ¿por qué necesitamos saber esto? pues muy sencillo porque aquí si os fijáis en la parte inferior de la aplicación nos aparece el logo de un micrófono esto es para grabarnos a nosotros mismos pronunciando la palabra y luego aquí a la derecha nos aparece una oreja para escucharnos a nosotros mismos para ver cómo pronunciamos la palabra y comparar una vez terminado esto le daremos al botón siguiente otro ejercicio gramática es el tema de bloques nos preguntan aquí cómo se dice pueblo chino yo sé que chino es Jungguk ¿vale? que es este bloque de aquí lo arrastraré y lo pondré aquí y ya está y le daré al botón comprobar también otro ejercicio interesante es el tema de la asociación aquí tengo que asociar los bloques escritos en coreano con los escritos en español vamos a hacer un ejemplo ya he seleccionado Hangguk y voy a decir que esto significa Corea y lo mismo aquí Salam sé que significa persona voy a seleccionarlo y así continuamente otro ejercicio interesante es además de saber cómo suena familiarizarnos mejor en cómo se escribe en este caso voy a seleccionar primero este bloque y el tercero suena perfectamente igual así que le daré a comprobar está correcto una vez que hayamos terminado le daremos a terminar y ahora hemos completado toda la barra y aquí nos aparece nuestra puntuación final que en mi caso como las he tenido todas correctas son 5 estrellas sobre 5 y 10 de experiencia y le daremos así a continuar como podéis ver aquí nos aparece una especie de informe final donde nos indica que hemos aprendido 4 palabras y 4 frases y también aquí si le damos al botón perfecto nos indica cuáles palabras hemos aprendido correctamente si hemos fallado alguna seleccionaremos la opción malo y nos indicará qué palabras hemos fallado con mayor frecuencia para así trabajarlas más y otra cosa bastante interesante como habéis visto anteriormente hemos aprendido 4 palabras 4 frases para saber cuáles son simplemente aquí en la parte superior donde nos aparece una especie de logo de cuaderno aquí nos indica cuáles son las palabras que hemos aprendido que en este caso son China, Persona, Corea y los Estados Unidos aquí además lo interesante no es solamente por ejemplo hacer también la lección 2 sino también tenemos diferentes modalidades como por ejemplo el tema de los consejos le daremos clic aquí y aquí nos aparecen los apuntes de gramática es decir las traducciones de unas palabras a otras y también cómo formular las frases aquí nos habla sobre el tema de los sustantivos cómo combinar las palabras etcétera con lo cual aquí tenemos unos consejos bastante valiosos para poder entender la mecánica de la gramática ya sea en este caso el coreano o de cualquier otro idioma pero quizás la opción que más me interesa es esta segunda de aquí que pone historia hablando vamos a darle clic por ejemplo nos aparece la siguiente frase ¿cómo se llama? le voy a dar clic para ver cómo suena pues bien aquí más de lo mismo tenemos el icono el micrófono para grabarnos a nosotros mismos pronunciándolo y aquí a nuestra derecha el icono de la oreja para escucharnos y si se parece a lo que estamos escuchando finalmente si además de practicar con nuevo vocabulario queréis practicar con las palabras que ya sabéis simplemente nos fijaremos que aquí en la parte inferior de la aplicación nos aparece un menú y aquí en la sección revisión nos aparecen diferentes ejercicios como pruebas de 5 minutos pruebas de vocabulario y gramática y además aquí al lado a la derecha nos aparecen cuántos ejercicios tenemos disponibles por ejemplo en tema gramática tenemos disponibles hasta un total de 1050 ejercicios en coreano otra cosa que os llama la atención son estas dos aplicaciones recomendadas que aparecen aquí abajo vamos a darle por ejemplo a Lingodir Plus en este caso es una aplicación que está más fomentada en el tema de entretenimiento son como pequeños videojuegos de aplicación que a la vez te permiten pues por ejemplo aprender mucho mejor sobre el coreano o cualquier idioma que tengas tú pensado y la aplicación que aparece aquí abajo Lingodir for Kids obviamente es una aplicación para niños es decir niños de temprana edad que ya quieran aprender un nuevo idioma ya sea inglés o cualquier otro idioma que tengan pensado aunque tengo que ser un poco crítico con esta aplicación para los niños dado que como podéis comprobar aquí las reseñas no son tan positivas mucha gente se queja de que no te deja avanzar más allá del nivel 1 o que aparecen demasiados anuncios en la aplicación finalmente en la parte de nuestro perfil la parte que más nos interesa es el aprendizaje de idiomas dado que tienes que saber que además del idioma podemos seleccionar otro tipo de idiomas para aprender al mismo tiempo es decir puedo aprender coreano y japonés al mismo tiempo sin ningún tipo de problema ahora bien la parte más interesante es que en mi caso yo soy hablante nativo español pero si mi caso fuera que yo fuera un hablante nativo inglés puedo seleccionar aquí aprender de inglés a coreano o de inglés a francés etcétera si por ejemplo mi idioma nativo es en este caso el alemán lo selecciono aquí y puedo aprender de alemán a coreano sin ningún problema o de alemán a francés etcétera con lo cual esto te ayuda a aprender en base a tus características y a tu idioma nativo y por mi parte nada más simplemente tengo que deciros que si tenéis cualquier tipo de duda aquí en FAQ tenéis todo tipo de dudas resueltas que suelen tener los usuarios de todos modos si tenéis algún tipo de problema me dejáis abajo en los comentarios de este vídeo no olvidéis darle like suscribiros y hasta la próxima un saludo